Buenos días familia White Plains, gracias por estar esta mañana con nosotros, hoy es el tercer domingo de resurrección y aunque no podamos reunirnos físicamente, estamos aquí todavía siendo una comunidad porque la iglesia somos nosotros. Así que gozémonos juntos en este servicio, recuerden que cada domingo tenemos tres servicios, a las 8 y 20 el tradicional, a las 11 el contemporáneo en inglés y a las 11 y 15 en español. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Gracias por ver el video He's got you and me, brother In his hands he's got you and me, brother In his hands he's got you and me, brother In his hands he's got the whole world in his hands In his hands he's got the whole world In his hands he's got the whole world In his hands he's got the whole world In his hands In his hands In his hands Tiene todo el mundo en sus manos. Tiene todo el mundo en sus manos. Tiene todo el mundo en sus manos. Tiene en sus manos a mí, yo a ella mano. Él te tiene a ti y a mí, hermano, en sus manos. Él te tiene a ti y a mí, hermano, en sus manos. Él te tiene a ti y a mí en sus manos. Todo su poder. Él tiene a ti y a mí, hermano, en sus manos, tiene a ti y a mí, hermano. En sus manos tiene tío y mi hermano. En sus manos tiene todo el poder. Oramos juntos por los niños. Heavenly Father and Creator of all, thank you for the precious gift of these children that you have placed in our care. Our love for them is so great, but your love is far greater. Their needs are many, but your grace is sufficient. It is through your grace that we pray that each child is filled with virtues revealed through your Son, Jesus Christ. Es a través de tu gracia que oramos para que cada niño y niña estén llenos de virtudes reveladas a través de tu Hijo Jesucristo. We pray for strength for our children to carry through each day. Oramos por la fortaleza para que nuestras niñas y niños puedan llevar a cabo cada día. We pray for courage for our children to face the challenges before them. Oramos por valor para que cada uno de nuestros niños y niñas enfrenten los desafíos que tienen a cada día. We pray for peace for our children to experience calm, serene lives. Oramos por la paz para que nuestras niñas y niños experimenten vidas tranquilas y serenas. We pray for daily provisions for our children to nurture mind, body, and spirit. Oramos por provisiones diarias para que nuestros niños y niñas nutran la mente, el cuerpo, y el espíritu. We pray for direction and decision-making for our children that follow in your steps. Oramos por dirección en la toma de decisiones para nuestras niñas y niños que siguen tus pasos. We pray that you surround our children with protection from all harm. Oramos para que rodees a nuestros niños y niñas con protección contra todo peligro. We pray that you fill the children's spirit with joy that overflows from their hearts. Oramos para que llenes el espíritu de las niñas y los niños con alegría que se desborda de sus corazones. We pray for our children to show compassion for those in need and those who have less than we do. Oramos para que nuestros niños y niñas muestren compasión por los necesitados y los que tienen menos que ellos. Oramos para que les otorgues a nuestras niñas y niños justicia para defender lo que es correcto y defender a los débiles. We pray that wisdom and understanding be given to our children to know what is good and right. Oramos para que les brinde sabiduría y comprensión a nuestros niños y niñas para que sepan lo que es bueno y correcto. We pray for hope for our children, the hope that comes from above and lives and breathes here below. Oramos por la esperanza de nuestras niñas y niños, la esperanza que viene de arriba y respira aquí abajo. Most of all, Lord, we pray that our children are filled with love, the love that comes from knowing you. We pray that they will know how deeply they are loved and that the love will burst out from them and be poured onto others. Sobre todo, Señor, oramos para que nuestros niños y niñas estén llenos de amor, el amor que proviene de conocerte. Oramos para que sepan cuán profundamente son amados y que el amor brote de ellos y se derrame a los demás. All of this goodness that we pray for our children comes from knowing you and following Jesus. May this day of celebration bring joy, a renewed desire to seek you, and the everlasting power of your grace. Thanks be to you, our Father in heaven. Amen. Toda esta bondad que oramos por nuestras niñas y niños proviene de conocerte y seguir a Jesús. Que este día de celebración traiga alegría, un deseo renovado de buscarte y el poder eterno de tu gracia. Gracias a ti, nuestro Padre celestial. Amén. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor, por dejarnos estar reunidos virtualmente en tu nombre. Te pedimos por la comunidad en estos momentos muy difíciles que nos ayudes a todos. También te pedimos que ayudes a abrir nuestros oídos para oír el mensaje que nos vas a traer hoy día a través de la pastora Yesenia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La lectura de hoy es de Lucas capítulo 2, de 41 al 52. Los padres de Jesús llevan todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así cuando Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús lleva entre la gente, hicieron un día de camino. Pero luego, al buscaron entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando a ellos llenos de angustia. Jesús contestó, ¿Por qué me buscaban? No sé bien que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos en Nazaret, donde vivió, obendeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. En esta mañana estamos aquí porque queremos decirles ¡Feliz Día de los Niños! Y también porque quiero compartir con ustedes y con ustedes una historia bíblica. En esta historia Jesús tenía 12 años, y se fue con su mamá y su papá de su pueblo a otro pueblo que se llama Jerusalén. Y se fue a celebrar una fiesta muy importante, la fiesta de... ¡Pascua! La fiesta de Pascua. Cuando terminaron la celebración, iban de camino a su casa. de regreso a su pueblo. Pero, no encontraban a Jesús. Se había quedado en Jerusalén. Así que su papá y su mamá tuvieron que regresar y buscar a Jesús. Y lo encontraron en el... ¡Templo! Estaba haciendo muchas preguntas a señores adultos que sabían mucho de la Biblia. Y cuando María lo encontró, le dijo, ¡Hijo! ¿Por qué nos has hecho esto? Tu papá y yo estamos muy angustiados. ¡We were in great anxiety! ¡We were scared! Y Jesús les dijo, ¿No sabían ustedes que estaba en la casa de mi padre? Jesús sabía que Dios era su padre. Y que el templo era un lugar muy especial para él. La historia también dice que Jesús regresó a Nazaret y seguía creciendo. Pero no solo seguía creciendo su cuerpo. Seguía creciendo en... En sabiduría. Sabiduría. Físicamente. Físicamente. Espiritualmente. Espiritualmente. Y socialmente. Y socialmente. So he grew in wisdom. Wisdom. He grew physically. Physically. He grew spiritually. Spiritually. And socially. And socially. And wisdom means that he learned things at school maybe or with what? Studying. Studying, yes. Physically means that he ate good food and he exercised and maybe he was working with his father. He also grew spiritually. That means that he knew and loved God. And he grew socially. That means he learned how to make friends and love people. So we have a challenge for you this week. To grow as Jesus, we're going to grow in wisdom. So we're going to do wisdom, yes. We're going to do homework. Without complaining. I know you tomorrow. Yeah, we don't say tomorrow. No. We're going to grow in wisdom. We're going to grow spiritually. Spiritually. So we're going to study the Bible. And memorize maybe one or two Bible verses. We're going to grow physically. We're going to eat healthy and exercise. And we're going to grow socially. Socially. Yes, maybe we can contact somebody that we haven't called yet. A family member or a friend. That will help us remember the importance of loving our neighbor. So, that is your challenge. And let's grow like Jesus. Hermanos y hermanas, los saludo desde aquí, desde Madison, New Jersey. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en esta mañana. El ministerio hispano de la iglesia White Plains ha sido nuestra familia por muchos años. Y a pesar de la distancia, siempre nos tenemos presente en nuestra vida y en nuestras oraciones. Hoy es el cuarto domingo después del domingo de resurrección. Ya estamos unidos virtualmente, pero en un mismo espíritu para poder celebrar, alabar y aprender juntos como comunidad de fe. Este domingo también celebramos a nuestros niños y niñas. Niños y niñas que son bendición en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y aunque lastimosamente no podemos celebrar juntos y tener piñata y poder comer, sabemos que en nuestras casas podemos celebrar la bendición de tener a nuestros hijos. Hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 41 al 52. Y poder conversar sobre cómo ese Evangelio puede servirnos a nosotros como familia y como comunidad en el crecimiento de nuestros hijos. El 30 de abril se celebra en México el Día de los Niños. En otros países la fecha es diferente, pero lo cierto es que existen días en el cual podemos celebrar a nuestra niñez. Pero estos días, más que días de regalos y consumo, deberían ser días de reflexión. Días en los cuales nos preguntemos nosotros, como individuos, como padres, como familia, como iglesia, ¿Qué es lo que estamos haciendo por los niños y las niñas que Dios ha puesto en nuestro camino? ¿Cuál es el llamado de Dios a cada uno de nosotros como adultos para que la niñez pueda crecer de una manera saludable y feliz? En la lectura de hoy, podemos ver a Jesús como niño. Y si bien es cierto que Jesús es Dios, como niño necesitó de una familia y una comunidad para crecer. Como Jesús, nuestros hijos e hijas necesitan a la familia y necesitan a la comunidad para su crecimiento. Le doy gracias a Dios por las familias del ministerio hispano. Y le doy gracias a Dios por este ministerio que ha servido a niños y niñas en la comunidad por muchos años. Y lo ha hecho de corazón, tratando de cumplir la misión de la iglesia, que es hacer discípulos de Cristo para la transformación del mundo. A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, Dios nos da una oportunidad como familia durante este tiempo. Oportunidad para reconectarnos con nuestros hijos. Oportunidad para compartir con ellos la palabra de Dios y mostrarles con nuestros actos quienes somos nosotros como cristianos. Quienes somos como familia. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Y qué es lo que hacemos para vivir esos valores que decimos tener? José y María nos muestran lo importante que son nuestros actos. Podemos ver que José y María con sus actos, con hechos, estaban compartiendo con su hijo Jesús sus creencias, sus tradiciones, su amor por Dios, su historia. Aprovechemos este tiempo para compartir, para conversar, contar nuestra historia a nuestros hijos. Y no solo nuestra historia como cristianos, nuestra historia como familia. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué valoramos? ¿Qué soñamos? Esto es importante no solo para el crecimiento espiritual, pero para el desarrollo social y la formación de la identidad de nuestros hijos. A pesar de que es un tiempo de oportunidades, también entiendo que puede ser un tiempo que trae ansiedad y cansancio. Vemos en la lectura de hoy que José y María también experimentaron ansiedad. Esa ansiedad que sintieron durante esos tres días que no pudieron encontrar a Jesús. Es normal sentir ansiedad. Es normal sentir frustraciones. Las emociones son parte de nosotros. La pregunta es, ¿cómo comunicamos nuestras emociones? María nos da un claro ejemplo de cómo comunicarnos con nuestros hijos. Y cómo entablar un diálogo. Cómo expresar las emociones. Reflexionemos en cómo nos estamos comunicando nosotros. Y qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nuestros hijos van a recordar de este tiempo? No van a recordar las tareas, probablemente, ni las reuniones por Zoom con sus maestros y compañeros. Van a recordar y lo que va a quedar en su corazón es cómo nosotros, los adultos que estamos con ellos, nos estamos comportando. Van a recordar si estamos actuando con frustración, con enojo, con indiferencia, o con alegría, con compasión, con amor. Dios nos ha puesto en la vida de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, para formarlos. Dios nos llama a ser parte del crecimiento integral de nuestros niños y niñas. La Biblia continúa diciendo, Muchas veces nos enfocamos en la parte que dice que Jesús creció obedeciéndoles en todo. Y se le recordamos a nuestros hijos. Pero también hay que recordar nosotros, como adultos, cómo Dios nos está llamando a acompañar el crecimiento de nuestros niños y niñas. Dios nos llama a acompañar su crecimiento intelectual, su crecimiento físico, su crecimiento espiritual y su crecimiento social. Nosotros estamos llamados a crear un hogar y una iglesia donde nuestros niños y niñas puedan crecer y desarrollarse completamente. Pero no podemos dejar de lado a otros niños y niñas. Aquellos que no son parte de nuestra familia, que no son parte de nuestra comunidad, pero son creación de Dios. Existen en el mundo y en nuestra comunidad niños y niñas que no tienen la bendición que muchos de nuestros hijos tienen. Hay muchos que mueren de hambre, que no tienen manera de ser curados si están enfermos. Muchos que son víctimas de explotación. Lastimosamente, con la ley de quedarnos en casa, hay muchos niños que están sufriendo. Es importante que nos quedemos en casa para prevenir, pero también es importante que reconozcamos que durante este mes han aumentado los casos de maltrato infantil en los hogares. Hay muchos que no pueden seguir con la educación a distancia porque no tienen los recursos para hacerlo. Otros no tienen comida porque el lugar donde comían era la escuela. Muchas cosas pasan alrededor de nosotros, aquí en los Estados Unidos. Nosotros estamos llamados a la acción. Estamos llamados a levantar nuestras voces por aquellos que siguen sufriendo. Preguntémosle a Dios en oración, ¿qué es lo que nos estás llamando a hacer? ¿Qué es lo que quieres que yo haga por estos pequeños? Lo que nosotros como adultos valoremos y vivamos es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Estoy completamente segura que José y María como padres inculcaron en Jesús niño el amor por el prójimo, la justicia, la misericordia, la humildad y también la importancia de tomar acción para poder cambiar aquellas cosas que oprimían a su pueblo. Como adultos estamos llamados a instruir a nuestros niños en el camino de Dios y también estamos llamados a servir a aquellos que más lo necesitan. Recordemos lo que nos dice Jesús. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Todavía hay niños que están prisioneros en la frontera. Niños sin hogar, niños huérfanos. Hay niños pasando hambre y sed, niños sin educación, niños que sufren de enfermedades. ¿Qué es lo que estamos haciendo por los niños y niñas que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer el día de hoy en nuestra familia y en nuestra comunidad? Oremos. Oremos. Gracias Dios por la bendición de los niños y las niñas en nuestra vida. Gracias por recordarnos que te hiciste hombre y creciste en una familia. Gracias por las familias en sus diferentes formas. Por aquellas en que papá y mamá están presentes. Aquellas que solo mamá o solo papá están cuidando de sus hijos. Gracias por aquellas familias en que los abuelos y las abuelas son los que cuidan de los niños. Te pedimos que nos muestres lo que nos estás llamando a hacer por aquellos más pequeños. Te pedimos que podamos ser ejemplo y podamos alzar nuestras voces frente a la injusticia. Porque tú, Dios, eres un Dios de justicia, misericordia y gracia. En el nombre de Dios, Jesús, que fue niño y creció para darnos libertad, oramos. Amén. Pues nuevamente, familia White Plains, como cada primer domingo del mes, como iglesia metodista, tenemos la comunión. Y es una manera como nos unimos a nivel mundial. Y también es una manera que nos hacemos una vez más el cuerpo de Cristo. Así que cuando Jesús estuvo en la última cena con sus discípulos, levantó el pan, lo partió y se lo compartió a sus discípulos. Y les dijo, cada vez que comas este pan, hazlo en memoria de mí, que representa mi cuerpo, que será entregado en la cruz por amor a ti. Así que en esta mañana, como familia, vamos a tener nuestra comunión en casa. Voy a bendecir los elementos. Acompáñenme en oración. Y luego de eso, yo los voy a invitar a que tomen unos segundos de reflexión. Oremos. Señor, te pedimos que tú bendigas este pan y este jugo de uvas. Que sea un alimento poderoso espiritual en la vida de cada uno de nosotros, que vamos a ser parte de esta cena espiritual, Señor. Bendice estos elementos y derrama tu poder sobre ellos, Señor, y que sea una bendición abundante en cada familia, Señor. Ahora mismo, sé bendiciendo el pan de mis hermanos, sé bendiciendo el jugo de uva de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor. Derrama tu bendición ahora mismo, Señor, en sus casas y que ellos puedan sentir tu amor y tu presencia. Y que ese amor que nos ayuda a recordar ese pacto que hicimos contigo, Señor. Tú nos diste vida eterna y nosotros decidimos vivir para agradarte. Gracias por esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo les invito a que tomen unos segundos de reflexión. Si gusten, pueden hacer un stop a la pantalla. Y decir, ¿qué me está impidiendo poder ser uno en Cristo en este momento? Tengo alguna duda, tengo algún miedo, tengo algo que tengo que soltar, que es lo que no me deja estar en comunión con Dios. Así que yo les invito a que hagan esta oración conmigo. Y si lo hacen de corazón, tengan la seguridad que la paz y la libertad del Señor va a estar con ustedes. Señor, una vez más nos acercamos a ti. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Sabes que te amamos y deseamos agradarte. Pero también conoces nuestras debilidades. También conoces, Señor, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras fallas. En este momento, Señor, delante de ti te dejamos toda nuestra preocupación, todos nuestros miedos, toda nuestra falta de fe, Señor. Y te pedimos más fe en este tiempo y te pedimos, Señor, que una vez más seamos uno. Yo, en tu amor y en tu gracia, recibo el perdón que tú nos ofreces en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo y lo has hecho de corazón, te doy una buena noticia. Eres libre en el nombre de Jesús. Estás libre para poder tener la comunión con nosotros. Así que el pan está partido. Lo vamos a hacer en familia. Así que tomen su tiempo. Ya deben tener su pan, el jugo de uvas. Y lo vamos a compartir. Ismael, recibe el cuerpo de Cristo, que fue entregado en la cruz por amor a ti. Amén. No quiero, mamá. ¿No quieres a mí? No. Ok, está bien. ¿Quieres el pan? No. ¿No? No. Ok, está bien, Sammy. Emanuel, recibe el cuerpo de Cristo, que fue entregado por amor a ti en la cruz. Amén. Isma, ¿tú me das? Emi, recibe el cuerpo de Cristo, que fue entregado por ti en la cruz. Amén. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, que fue entregado por ti. Amén. Probablemente a ustedes les tomen un poco más de tiempo porque tienen de repente más familia. Pero está bien, tómense el tiempo necesario. Cuando una vez que termine, vamos a orar juntos el Padre Nuestro. Oramos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad, así en el cielo como la tierra. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros. Es la manera que nos unimos a Cristo. Es la manera que somos una, la comunidad de Cristo. Así que gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Continúen adorando al Señor en esta mañana con nosotros. Hola, mi nombre es Mari Vallejo. Soy una persona laica de la Iglesia Metodista de White Plains en Kerry. Y también participo en algunos ministerios de la Iglesia, como Semillas de Amor, Evangelismo, y apoyo también a la pastora Edith en el cuidado pastoral. Estoy aquí con ustedes para informar cómo nosotros podemos contribuir en nuestros diezmos de ofrendas. Pero voy a leer un salmo que es 126.5. Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Este es alguno de los ejemplos que la Biblia habla, los que dieron circunstancias muy difíciles y recibieron tan buena recompensa. Nuestra Iglesia cuenta con tres formas de dar nuestros diezmos de ofrendas. Y la primera es mediante el texto 73256. Y tenemos la página wpumc.com slash give. O podemos enviar un cheque a la Iglesia a la dirección 313-SE-Mainer-Rod-Kerry-NC-27511. Con nuestras contribuciones, nosotros podemos ayudar a mantener estos ministerios, como es el de comida, la despensa de comida, mamá bebé, Family Promise, Appalachian Service Project. Y estos solamente son algunos ministerios a través de nuestra conferencia. Y para terminar, voy a dar algunos anuncios que tenemos también, que es el Devocional en Familia los lunes y viernes a las 8 p.m. Vía Facebook. También tenemos Noche de Oración los miércoles a las 7 p.m. Vía Zoom. Bueno, esos son los anuncios para esta semana. Muchas gracias y bendiciones. ¡Gracias! 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 Jesus loves me still today Walking with me on my way Wanting as a friend to give Light and love to all who live Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Jesus loves me He who died Heaven's gate to open wide He will wash away my sin Let his little child come in Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Jesus loves me, yes I know For the Bible tells me so Jesus loves me, this I know For the Bible tells me so For the Bible tells me so For the Bible tells me so They are weak, but he is strong Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me For the Bible tells me so Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me You will stay close beside me All the way Though he has bled and died for me I will henceforth And live too Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Familia White Plains Gracias por estar en este servicio Con nosotros Como cada domingo Pues los invitamos A que continúen conectados Con nosotros A través de la escuela dominical Todo domingo a las 10 Noche de oración Miércoles a las 7 Y también tenemos conversación Con los laicos Y algunos pastores Los lunes y viernes En el Facebook Live Así que conéctense Y gracias por ser La familia White Plains Y gracias porque somos La comunidad de Cristo Y la luz en este tiempo Dios los bendiga En abundancia En esta semana A ti Y a toda tu familia Amén Yo solo sigo orando a Dios, quiero seguir viviendo, Padre dímelo, que tan lejos está, que tan lejos está. ¡Gracias por ver el video!